Continuamos presentando corridos nuevos de su amigo Paulino Rosas y su estilo norteño Nos vamos hasta el estado de Guerrero con este corrido titulado El Charal y Dice Por debajito del agua siempre andaba y no me ahogaba Siempre he sido muy discreto y no me gustan los enredos Soy de un rancho de Guerrero, El Charal es mi apodo Por el año 2009 me tocó la mala suerte Con dinero baila el perro, solta y sal y de repente Me conecté con los grandes y así empecé a hacer billetes De mi rancho al veladero Tengo muy buenos recuerdos Don Guadalupe Mancilla Mi padre persona fina Y mi madre Doña Rosa Noverlos Cuanto me pesa Y no sea muy de viejo Que no hay plazo que no se llegue Después por el 2012 En el estado de Atlanta 25 me achacaron Todo por unas llamadas Pero lo hecho ya está hecho Saben que no rajo leña Amigos que dan muy pocos Cuando no ven conveniencia Hugo el moreno y Rolando Les encargo a la familia Recuerden que hay que estar pilas Que la envía no hace fila Pensaron que iba a doblarme Con la sentencia firmada No señor yo no soy de esos Yo le atoro a lo que venga Y no se agüite mi gente Que la reja no es pa' siempre Afirmativo Afirmativo Todo bien amigo